Amor, ¿estás embarazada? ¿Es cierto? Bueno, no sé. Dinos el resultado. Es doble. Esta semana a las 3 de la tarde en Perdóname. Solo quiero que me conteste. ¿Qué quiere de mí? Mi hijo y ahora mi compañía. ¿Qué más quiere? Feride está embarazada. ¡Vaya! ¡Voy a tener un nieto! ¿Qué mal será para mí? No te quedarás con él. ¡Me escucha la amenaza! ¡No hables de Kemal porque voy a acabar contigo! ¿Cuándo te volviste una maldita fácil? ¿Cuándo me quitaste al hombre que amo? Escúchame y entiéndelo. Kemal me ama a mí y no nos vas a separar. Eres mi hija y eres la vida de mi hijo. Yo jamás podría lastimarte. No tuve nada que ver con eso que te pasó. ¡Ya basta! Diles que se vayan. Arruinan tu día, hermana. Perdóname. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en ATV.